Dejo una huella singular, repetible, que nos hace únicos en nuestro ser, que nos hace sentir y hacer. Por eso en mi institución desea distinguir con tu presente a la licenciada Cristina Peralta de Carrero y a la profesora Marca González en representación de ser humano. Invitamos a las mismas a subir en el escenario para recibir estos presentes. Para entregar este presente a la profesora Marca González, invitamos a la rectora del Instituto, licenciada Cortelina Serrata de Carras, a hacer entrega del mismo. Y el presente a la licenciada Cristina Peralta de Carrero, le entregará una de sus saludos. La misa gestora, Mariela Cristina Peralta de Carreras. Cada docente que ha pasado ha dejado su huella en el interés, y afecto de los alumnos, hoy en particular, reconoceremos por su trabajo a la licenciada Cristina Peralta de Carrero, como madrina del Laboratorio de Ciencias Naturales. Es tiempo entonces de invitarla a compartir unas palabras con todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!